Leo. Para Leo, ay mira, se vinieron dos cartas de una vez. Vamos a ver qué nos dice para Leo. Fíjate algo, con estas dos cartas, si eres del signo de Leo, no estás muy contento, hay una tensión, hay algo allí que no te hace fluir ni estar tan alegre. De hecho, puedes estar un poco temeroso o desconfiado de lo que está pasando en tu lugar de trabajo. La recomendación que te doy, no te conectes con el miedo ni con la frustración ni con la rabia de las personas que están alrededor. Mantente allí estable, seguro, confiado y sonriente. Si te llaman la atención en este día por algo de trabajo, asume la responsabilidad y trata en lo posible de llevar todo de una manera muy cordial para que salgas bien. Estás muy pensativo e inseguro. Leo, yo te voy a decir algo con estas cartas. Recuerda que lo que crees en tu mente, lo creas. Entonces, si tienes miedo de que te boten de irte de un lugar o de un fracaso, cancelado y transmutado y pide. Que pase lo que tenga que pasar, pero en tu bien. ¿Qué te voy a proponer como para que estés allí limpiando? Trata hoy de usar aromas que tengan que ver con hierbas o con mentol. Menta, eucalipto, hierbabuena, alcanfor, para que puedas despejar los pensamientos y estés mucho más claro. El color para ti, si eres del signo de Leo, el color azul para que estés en calma y en equilibrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!